El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corozain! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido. Cubiertas de sallal y ceniza, les digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que en ti habría durado hasta hoy, les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que decía ayer Jesús de que no había venido a traer paz y no espada y división, se ve claramente en la página siguiente del Evangelio. Tres de las ciudades en torno al lago de Genesaret, Betsaida, Corozain, Cafarnaún, que tenían que haber creído en él, porque escuchaban su predicación y veían continuamente sus signos milagrosos, se resisten. Jesús se lamenta de ellas, las compara con otras ciudades con fama de impías o por paganas, Tiro y Sidón, o por la corrupción de sus costumbres, Sodoma, y asegura que esas ciudades malditas serán mejor tratadas que las que ahora se niegan a reconocer en Jesús al enviado de Dios. En otra ocasión, Jesús alabó a la ciudad pagana de Nínive, porque acogió la predicación de Jonás y se convirtió al Señor, mientras que el pueblo elegido siempre se mostró reacio y duro de serviz. Los que pertenecemos a la iglesia de Jesús, podemos compararnos a las ciudades cercanas a Jesús, por ejemplo a Cafarnaún, a la que el Evangelio llama su ciudad. Somos testigos continuos de sus gracias y de su actuación salvadora. ¿Podríamos asegurar que creemos en Jesús en la medida que Él espera de nosotros? Los regalos y las gracias que se hacen a una persona son a la vez don y compromiso. Cuanto más ha recibido uno, más tiene que dar. ¿Nosotros somos verdaderamente ricos en gracias de Dios por la formación, la fe, los sacramentos, la comunidad cristiana? ¿De verdad nos hemos convertido a Jesús? ¿O sea, nos hemos vuelto totalmente a Él y hemos organizado nuestra vida según su proyecto de vida? ¿O tal vez muchas personas hubieran sido tan privilegiadas en gracias como nosotros y hubieran respondido mejor? Ojalá acojamos esta palabra que el Señor hoy nos brinda. ¡Feliz día para todos!